Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro en mi espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Ya, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. En la arena he dejado mi barca. En la arena he dejado mi barca. Amigo bueno, amigo bueno, que así te llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Hola! Bien, colleagues. Sé que está valería siempre e algo. P خaleja este mar. Espero que te haya salido conmigo para eso. Yo yерх paulo para nosotros.